Es un martirio desintoxicarme del vicio de tu piel La ternura y la rabia invadían mi ser Tu cintura tomada y a mí te acercaba, tengo un día en placer No se cura el dolor, masticando rencor Y hoy quiero venganza por tu estafa de amor Al cielo abierto me amaste y me odiaste en tu habitación Mi dureza consolaba tu ingenua contradicción Entre banderas blancas la paz decretabas después de la explosión No gano la pasión contra tu negación, mejor decir adiós Soy una espina que nunca podrás sacar La cicatriz en tu alma que nunca se irá Oh 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 sin tener compasión, tu egoísmo confirmaba que el fuego ya se apagó. Sé que no será fácil desintoxicarme del vicio a tu piel, ya no sufro por vos, hoy despido tu amor, mi dolor terminó. Soy una espina que nunca podrás sacar, la cicatriz en tu alma que nunca se irá. Esta forma de amor. Gracias por ver el video.